Dice calcular M y N para que se verifique que X es igual a M por A más N por B, siendo A 1 menos 3 y B 5,2. Y X menos 3 menos 8. Menos 3 menos 8 tiene que ser igual a M por 1 menos 3 más N por 5,2. Menos 3 menos 8 tiene que ser igual a M menos 3M más 5N,2N. Esto tiene que ser la suma de esto más esto. Menos 3 igual a M más 5N y menos 8 igual a menos 3M más 2N. Sistema de ecuaciones, por ejemplo lo puedo hacer por sustitución, M igual a menos 3 menos 5N, sustituyo aquí y me queda menos 8 igual a menos 3 por esto que sería 9 más 15N más 2N. Me queda menos 17 igual a 17N, N sería menos 1 y M sería menos 3 más 5,2.